Saludos que tal mi gente es The World Fragancias CRD, te doy la bienvenida a nuestro canal, hoy te voy a presentar la fragancia de Albert Cumberfish, Authentic Night Femme. Vamos a dar a conocer sus notas aromáticas, su aroma y otras informaciones. Te recuerdo que somos tienda online de perfumes originales en la República Dominicana. Hacemos entrega a domicilio con envío gratis en zona céntrica de Santo Domingo y si estás en el interior del país pues tiene un costo adicional para el envío. Te enviamos por la parada de su localidad, puedes visitar todas nuestras redes sociales. Luego de esta presentación quédate con nosotros que comenzamos. Hacemos la presentación de la caja y la botella del perfume. Esta fragancia viene una concentración aromática o de parfum, en un tamaño o presentación 3.4 onza, lo que es equivalente a 100 ml. Esta es una fragancia femenina. Aquí encontrarás un aroma a frutado floral con ese toque amaderado cremoso. Recibirás muchos cumplidos ya que es una fragancia que gusta mucho. Te la recomiendo de la casa Albert Comberfish. Esta es una fragancia de la familia olfativa chipre floral para mujeres. Es un perfume muy femenino. Los alcoholes principales de esta fragancia son amaderados, afrutados, floral blanco, naldo, flores, patchouli, especiado suave, verde, cálido, especiado, animálico. Esta fragancia se lanzó en el 2020. Las notas que vas a encontrar en esta fragancia. En sus notas de salida tenemos rosellas negra, manzana y pimienta rosa. En sus notas media o notas de corazón tenemos naldos, jazmín de samba y magnolia. Y en el fondo va a concluir con patchouli, sándalo y cedro. Esta fragancia tendrá una longevidad con una duración promedio de 6 a 7 horas aproximadamente. Con una estela moderada suave proyectando durante su primera hora hora y media rayando a la 2 moderada a un metro de distancia. Luego baja a una aura de una estela suave agradable oliendo rico en tu aura personal. Esta fragancia excelente para citas, salidas con amigos. Es una fragancia que gusta mucho por ese adoma dulce, sexy, atractivo. Es una fragancia que es muy versátil. Si la vas a usar en una hora de la mañana debes tener en cuenta con las atomizaciones. Pero puedes usarla a cualquier hora del día. Te la recomiendo de la casa Arbor Converfish Authentic Night Femme. Cuando atomicé esta fragancia me recordó automáticamente a esta fragancia de Gorgel Carolina Herrera. Ambas fragancias comparten un aroma muy similar. Si te gusta Gorgel de Carolina Herrera y tu presupuesto no alcanza, pues tiene esta alternativa que te recomiendo. Así que ya sabes que esta fragancia tiene un aroma muy similar a esta fragancia de Carolina Herrera. Vamos a atomizar el perfume para recordar su aroma. La fragancia tiene un excelente atomizador y la tapa de la fragancia es inmantada. Esta fragancia cuando la atomizas sentirás ese toque afrutado acompañada con la nota de pimienta rosa, el cual es imprescindible pero si le da un equilibrio en su salida. Las notas florales de jazmín, naldos, le darán ese toque sexy y femenino. Le noto un toque avainillado, el cual no está declarada en sus notas, pero si le puedo sentir ese toque dulce avainillado que al combinarse con las frutas, las notas afrutadas y esas notas florales le darán ese toque sexy. Las notas amaderadas del patchouli, el sándalo y el cedro le darán más cuerpo a esta composición y un toque cremoso a esta fragancia. Aquí encontrarás un aroma afrutado, floral, atalcado, sexy, muy muy femenino. Así que te la recomiendo. Si estás buscando una fragancia sexy, femenina, que te haga sentir y te haga notar donde quiera que usted vaya, esta es una excelente opción. Así que te la recomiendo de la casa Arben Cromerfish Authentic Night Fan. Si te gustó el vídeo no dejes de darle un me gusta, suscríbete a nuestro canal y en la descripción está toda la información para contactarnos. Te recuerdo que somos tienda online de perfumes originales en la República Dominicana. Así que síguenos. Con la fragancia no debes inventar. Tus perfumes debes comprar en World Fragancias RD, la tienda de perfumes online más grande de la República Dominicana. Chanel, Dior, Paco Rabbani, Carolina Herrera, Toyshen Gabbana, Gucci. Aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio. Haz tus pedidos llamando o escribiendo al ocho cero nueve ocho nueve nueve siete tres siete cinco. World Fragancias RD, un mundo de fragancias al alcance de tus manos.